hola amigos bienvenido a mi canal hoy te voy a hablar de tres propiedades fundamentales que tiene el orégano nacional o como le llamamos en nuestro país orégano poleo pues aquí yo tengo dos tipos de oréganos que es el matizado pero que es el mismo orégano poleo es decir tiene la misma sustancia lo mismo componente la diferencia es que este tipo de orégano como podemos ver en las orillas de sus hojas es algo bien hermoso verdad de la naturaleza por eso se le llama orégano matizado porque tiene unos matices en los bordes de las hojas blanca fíjate que que bella es el borde de cada hoja y que natural lo más hermoso de lo que dios hizo después de hacer el hombre varias cosas son las plantas y aquí tenemos un ejemplo fíjate que bella es el borde de esas hojas mira qué hermosa qué cosa tan significativa y tan auténtica es el matiz que tiene esa planta de orégano poleo pero matizada como podemos ver y al lado también tenemos otra planta de orégano poleo también pero no está matizado es el mismo orégano es decir tienen los mismos nutrientes lo mismo la misma cualidad también hace la misma función parte de las propiedades que tiene el orégano es que espetorante es anti inflamatorio y es espetorante por lo tanto sirve para aliviar los maletares de la gripe el orégano también es utilizado por nuestros antes pasados que son los nativos indígenas que habitaban nuestro país la isla de quisqueya la bella o llamada república dominicana este tipo de planta el orégano era utilizada por los aborígenes cuando tenían un dolor se flotaba un poco de una hoja de orégano un poco de sal y hacían como una pequeña cataplama y la ponían en la parte afectada también el orégano actualmente se utiliza y anteriormente también los indígenas utilizaban el orégano utilizando una hoja de esta poderosa planta y poniéndola a calentar hasta que la hoja se maree luego esa hoja que talla mareada se exprime y esa gota de agua que la deprende de esa hoja se utilizaba y también en nuestra actualidad se utiliza también para el dolor de oído una hoja de orégano tú la lava bien la pone encima de una tapa la puede poner también hasta el sol si no quiero darle fuego en la estufa la puede poner al sol cuando se marea esa hoja esa agüita que bota un pequeño una pequeña cantidad de agua unas cinco cuatro gotas esa gota de agua tú la introducen en tu oído y te ayuda también a quitar las inflamaciones de los oídos sabemos que los oídos no podemos introducir no nada verdad solamente utilizarlo limpiando no los oídos con el codo si no se pueden limpiar los oídos pues bien además de eso el orégano es muy importante porque nos ayuda también en el arte culinario este orégano yo lo utilizo para echarle a los frijoles a las habichuelas a los garbanzos también lo utilizo para echarle a la carne de cerdo a la carne de res y también para la carne de pollo es utilizada generalmente yo no consumo el cerdo pero sí es muy importante echarle orégano poleo a la carne de cerdo la carne de chivo la carne de res la carne de pollo también el orégano sirve para ayudar a eliminar los dolores estomacales también para eliminar los gases del tubo digestivo y también sirve para ayudar a bajar la inflamación del estómago el orégano es muy importante tiene su peculiaridad de que tú puedes sembrarlo en poco espacio y con una o dos hojas de orégano que tú utilices te sirve para el remedio que tú necesites es decir te da los resultados factibles para lo que tú necesitas al igual que otro tipo de remedio te informo que el remedio que va a utilizar con esta planta es necesario hacerlo al momento de utilizarlo explicamos va a ser un tratamiento para el pelo con cuatro o tres hojas de orégano pues hazlo en el momento no la guarden vas va a utilizarla en la carne que va a coserla en ese día ese mismo día porque las propiedades del orégano cuando lo deja por mucho tiempo y la sustancia se va es decir es bueno utilizarlo al instante no hace un remedio de orégano y guardarlo tres días cuatro días en el refrigerador no es lo más recomendable lo recomendable es utilizarlo al momento que haga el remedio también quiero informarte que el orégano no hay que echarle tantas aguas se puede dejar a la luz completa yo esta planta de orégano la riego solamente dos veces a la semana cuando está en el verano pero si no está en el verano que está lloviendo yo duro hasta ocho días y diez días sin regarla y ella se mantiene viva se mantiene hidratada pero si estamos el verano yo te recomiendo que le eche agua dos veces por semana pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que te haya gustado si te gustó dale like suscríbete a nuestro canal déjanos tu comentario y hasta otro vídeo vamos a cultivar orégano en nuestro jardín bye